Tenemos el compromiso de dejar funcionando muy bien todo el sistema de salud pública, antes de que yo concluya. Ayer hablamos de eso, pero vuelvo a reafirmar el compromiso de que vamos a mejorar mucho el sistema de salud pública. Ya estamos trabajando, yo voy a hacer un recorrido por todo el país solo para llegar a acuerdos a partir del lunes próximo. Empiezo a hacer un recorrido por todo el país solo para salud, o sea, revisar cómo vamos en los centros de salud, hospitales, médicos generales, especialistas, medicamentos, equipos, todo. El día 2 de septiembre, que mi informe es el día primero, va a ser en el Zócalo, el día 2 inicio un recorrido porque quiero izar la bandera blanca de salud en todos los estados. Ya para entonces, tiene que haber médico en todos los centros de salud, especialistas, cuando hablo de centros de salud son 11 mil. Ya para entonces van a tener sus recursos y ya van a estar trabajando los 11 mil comités de salud, que nada más que pase la elección, el día 2 les vamos a empezar a entregar sus presupuestos para el mantenimiento de sus clínicas, como el programa La Escuela es Nuestra, se le va a entregar a los comités de salud, que son 11 mil. Y ya voy a estar visitando, estado por estado para decir, ya está terminado. Eso lo adelanto para que todos los que tenemos esta responsabilidad, que me ayuden a que se cumpla con el compromiso de tener el mejor sistema de salud pública del mundo. ¡Gracias!